Autoplay Y fue una oportunidad para salir del país y tener una mejor vida La otra empresa han llevado a personal zona franca del test Sí, definitivamente no hay oportunidades de trabajo en general 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mucha gente presta dinero, sale del país, hipotecando su casa, empeñando las cosas generalmente, decían los caragüenses. Gracias por ver el video.